A los dos años se fue a Florida a vivir en el papel geográficamente un lugar de Norteamérica, pero claramente con raíces muy latinas y con una fusión de todo tipo para un artista. Empezó ahí, quiso ser futbolista, pero lo jalaron más los cimbales, la producción musical y el swing que tiene todo latino. Y qué bueno que lo haya hecho porque hoy celebra dos Grammys a Mejor Álbum con su más reciente producción y además a Mejor Producción, compitiendo con una gente de peso, de peso, de peso y le han dado el Grammy a él. Para mí es un orgullo de tener aquí en la banca al gran Tony Zuccar. Gracias. Gracias a ti por esta invitación, me encanta el lugar, has hecho un estudio muy chévere. Gracias. Así que te felicito. Gracias hermano. Lo primero que te quiero preguntar es eso, ¿no? Dicen que todo pelotero es salsero, pero no todo salsero es pelotero. Y tú sí cierras la oración bien. Sí, bueno, me encanta el fútbol, siempre lo he jugado desde muy pequeño y esa era mi pasión, esa era mi pasión. Sigo jugando de vez en cuando, pero ¿cómo es la vida? O sea, yo pienso que es mucho más difícil ser deportista, profesional, de músico. No sé, hay como que más... Hay una disciplina tal vez. No, no es necesaria la disciplina eso, pero además, primero que todo tienes menos tiempo. Porque tienes que estar en una cierta edad y la vida se te acaba así, la carrera se te acaba muy rápido. Diez años a lo mucho, más que no tienes. Y tienes que tener muchas conexiones y, o sea, estar en el momento preciso, todo es difícil, hermano. ¿Me entiendes? No hay nada fácil, pero sí tengo una pasión muy fuerte por el fútbol. Pero obviamente ahora soy músico y de verdad que me está yendo bastante bien. Sí, sí, lo veo, lo veo. Hiciste un proyecto increíble que fue Unity. Yo lo escuché mucho antes de conocerte. De hecho, es la primera vez que nos conocemos. Escribonizar, muy buena onda. Pero lo que te quería preguntar es, no sé si para ti, pero para mí Michael Jackson ha sido tal vez el mejor entertainer de la historia. Y creo que, quería preguntarte, ¿tú viste que él tenía que tener algún tipo de mezcla con el sonido latino y como que tú tenías que ser responsable de eso? ¿Lo viste así o cómo nació este proyecto? No, no, esto fue muy natural. Comenzó con la idea de, primero, de rindirle un tributo solamente a la canción de Thriller. Porque me llamaron para hacer un show en Halloween afuera, así como en un street party, block party. Entonces me dijo el agente, me dijo, Tony, yo quiero que tú toques el tema de Thriller esa noche porque justo era un año después que falleció Michael Jackson y queremos hacerle como un tributo esa noche para Michael Jackson. Y yo dije, bueno, yo no puedo tocar la canción porque tengo una banda de salsa y yo no toco la música de pop. Y me dice, bueno, si tú quieres tocar esta noche, tienes que tocar esa canción. Y yo porque quería hacerlo y porque estaba yo en la universidad y a mí me encanta Halloween, quería vestirme. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Pero entonces en vez de hacerlo regular como un pop normal, ahí es cuando hice el arreglo de salsa al tema de Thriller y lo toqué esa noche. Y a los músicos todo le encantó, la energía estuvo increíble. Entonces ahí cuando se me perdió el foco, dije, espérate, hay algo muy interesante porque si la gente reaccionaba así para esta canción, como será para otras canciones de Michael Jackson. Seguí haciendo los arreglos y entonces ahí decido, vamos a hacerle un tributo latino a Michael Jackson oficial, un disco. Pero ahí estaba, recién salí de la universidad, no tenía ningún contacto, no había hecho discos en mi vida. Ese era mi primer disco como productor y como artista. Pero además es una idea buenísima porque de alguna manera utilizas ya el bagaje de las canciones que la gente tiene, pero le metes un swing, un saúl, una cosa latina que... Hay un disco de los Beatles que es latino. Exacto, ese disco fue... Una referencia tal vez. Una referencia. Lo único de ese disco y mi disco que yo diría que es bastante diferente es el concepto en la parte de los arreglos y la producción. Porque los arreglos y la producción es un poco más a lo tropical. Y la esencia de los Beatles en cuestiones de las guitarras eléctricas o un poco del groove, se pierde un poco. Pero en mi proyecto como yo tengo mucha influencia de Michael Jackson y respeto demasiado las producciones como eran. Se siente algo pop ahí, algo de los bajos. Sí, sí, hay más pop, pero es más los instrumentos como la batería, como las guitarras, como los synthesizers. Todas esas cosas se mantienen muy similar a la original. Yo grabé muchos de los sonidos, o sea, con los mismos sonidos análogos de eso, como el Yuno 80, todas estas cosas muy típicos vintage. Cómo se agarraba la guitarra, las técnicas. Y además de eso también trabajé con el coproductor de Michael Jackson, Bruce Whedin, que era la mano derecha de Quincy Jones. Entonces él mezcló en la misma consola que me construyó eléctricas. Entonces el sonido también tiene que ver mucho que ver. Entonces todas esas cosas combinadas es lo que hizo este disco de Unity. Qué paja. El eco de un tambor es algo ancestral, es algo intuitivo. La percusión creo que es algo muy... O sea, no digo que vas a tocar bien fácilmente, pero un bebé agarra un tambor y puede empezar a generar algún patrón de sonido. ¿Es por eso que tú tal vez te dedicas un poco más a eso? ¿Sientes que tal vez la percusión es algo más amigable que tal vez agarrar una guitarra o ponerse a cantar? Yo diría que, mira, Dios te pone un talento por alguna razón. Y nadie puede ser igual al otro. O sea, por eso tenemos bateristas, por eso tenemos guitarristas. Y no hay un instrumento que es más difícil que el otro porque cada instrumento requiere mucho tiempo, técnica, práctica, lectura. Y cuando un día te vuelves al lado también de lo que es los arreglos musicales, tienes que estudiar casi todos los instrumentos para saber el rango, dónde trabajas bien la tropeta, el trombón, en qué registro, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre tuve una pasión por la percusión porque el cajón fue el primer instrumento en mi casa. Y mi mamá como cantaba mucha música criolla, mi papá tocaba el piano. Mi papá decía, oye, ponte en el cajón y yo toco el piano y tu mamá canta. Entonces era el instrumento que en realidad nadie tocaba. Entonces me gustó, aunque de verdad a mí me gustaba bastante el piano. Y yo cogí también el piano a la edad de 10, 11 años, comencé a tocar música clásica. Así comenzó mi formación mía en el piano. Y ojo Sebastián Bach, Betón. Exacto, Mozart y todo eso. Entonces después de eso es cuando me aburro del piano porque, no sé, en ese tiempo tuve una profesora muy mala en el colegio de piano. Y como yo no... Qué importante es eso, ¿no? Sí, cuando tienes un profesor malo y te hundía, no daba inspiración a tocar. No te motiva. Entonces decidí dejar el piano completo. Dije, no quiero tocar el piano más. Y me fui completamente a la batería porque había otro lectivo en la escuela que era band, o sea, la banda, y eran mis panas y tocando las zarolas y lo que se llama el marching band. Y la mujer, la chica, estaba haciendo el color guard y estaba... Y no, era otra dinámica. Claro, claro. Sí, lo más lúdico. Sí, entonces yo me fui por esa onda y la batería era un instrumento fuerte que hacía bulla. Claro. Entonces después descubro el timbal. Que el timbal es hasta un instrumento más fuerte que una batería. Se toca un timbal y revienta los oídos de cualquiera. Y es muy difícil, parece fácil, pero es... Es un instrumento, sí, muy, muy... Puedes hacer una bullaza, como tú dices, pero una bulla correcta, darle, es difícil. Yo ya trato de agarrar el timbal y soy un desastre. Sí, no, no. Es una cosa, pero lamentable. Porque lo que pasa es que el instrumento, tienes que saber golpearlo bien para que saque el sonido correcto. Como la conga también, el cajón. Como Tito Puente. ¿Quién es el... o sea... Dios de los timbales. El rey del timbal y el Mambo King. Y la verdad que el artista que más me ha influenciado durante toda mi carrera. Ah, sí. Justo te quería preguntar sobre eso también. Pero antes te quiero hacer una pregunta. Yo encuentro un rasgo muy marcado en la gente que tiene éxito en la vida. Y es una cosa muy personal, pero creo que son de alguna manera todistas. Me explico. Por ejemplo, tú quieres ser músico. Donde necesita trabajar un músico en un estudio. ¿Cómo consigo un estudio? Bueno, espero que me fiche alguna disquera, algún sello discográfico. O agarro un clavo, un martillo, madera y hago mi estudio. Tú tuviste una historia muy bonita con tu papá haciendo tu propio estudio. Y creo que eso marca y le dice a la gente también un poco como... Hay que remar la de abajo y hay que hacer el estudio. Si es que hay que cantar o hay que tocar música. Y uno mismo tiene que hacer las cosas porque nadie las va a hacer por ti, ¿no? Exactamente. Yo el primer disco de Unity lo hice en otros estudios. Pero eso me sirvió mucho de aprender de otros ingenieros, de otra gente. Pero gasté un mineral muy fuerte. Me moré cinco años. Te vendí todo lo que tenía. Oye, perdón. Dale, métale con fero. Acá las lituras son bienvenidas. Yo le meto un puta canajo. Dale, dale con fero más. Loco, loco. Yo todo ahí lo puse en la canasta. Todos los huevos en la misma canasta. Y bueno, me resultó bien. Pero después de eso, o sea, alimpecarro. Bro, te corto de gracias. Dame, por favor, que tengo que recuperar eso. Sí, tengo que recuperar. Fue un momento difícil. Entonces, cuando voy a comenzar este próximo disco, digo, ok, estoy pagando 75 a 100 dólares la hora por un estudio que me gusta. Y me demoro como unos 90 a 150 horas. O sea, entre ese rango a la matemática. Es solamente estudio, no contando de músicos y nada. Entonces, dije, pues, ¿sabes qué? Voy a sacar un préstamo de un banco pequeño a puro huevo. O sea, vamos a construirlo acá en la casa, en el garaje. Y no sabía cómo yo construir nada. No sabía ni poner un clavo. Pero mi papá siempre trabajaba en construcción. Y entonces, yo encontré un amigo que era súper fuerte. Que podía cargar los brazos. No, no, porque tú y yo tomo plaquitos. Sí, sí, no. Un cubano que le daba de comer y estaba contento. Entonces, ya, bro, se mueve a la casa y le llevaba a ese ichi, su huevo saltado, y el tipo corregando vaina, su McDonald's. Y así fue, bro. Un año me demoré en construir este estudio. Y mira, hermano, es increíble, pero el sonido de este estudio. O sea, para que ellos, para la academia, que te den, o sea, un Grammy como productor del año. O no, no vamos a contar eso. Vamos a decir que te nominen al disco del año. Rosalía, Juanes, Alejandro Sanz, Fonseca, Yatra. Estamos hablando de unos discos increíbles de toda la disquera. Hechos además con, claro, 35 personas, una acústica brutal. Es que el sonido que he logrado en ese estudio, bro. Ahora, mira, ¿quién ha grabado en mi estudio últimamente? Este, Hilberto Santa Rosa, José Alberto Canario, Freddy Ruiz, Luis Enrique. ¿Qué pasa, Luis Enrique? Sí, increíble. Entonces, ya mi estudio estaba ganando una sonoridad y todo el mundo... Y supongo que tomas tu fotito y la colgas ahí para un lugar. Y ya no tengo lugar para colgar fotos porque es un lugar no muy grande, ¿no? Y es en la casa, es el garaje y un pasadizo. Pero el cuarto tiene una magia. Y no sé, yo estudio bastante la acústica. Trabajamos también con unas marcas que querían apoyarme, como Arlex, que es la mejor marca de acústica que existe en Estados Unidos. Estudiaron el cuarto, vinieron, vinieron todo. Entonces, fue una cosa increíble. De verdad que no hay excusa para nadie para no seguir tus sueños. Para no mandarte. Ese es el aprendizaje, tal cual. Ahora, tuve la suerte de conocer el estudio de Ian Marco en Los Ángeles. Entra también está en su casa. Sí. Y claro, yo soy un neófito musical. Digamos, soy melómano, pero entiendo lo que escucho y me emociono, pero no entiendo cómo se hace. Entonces, vente al estudio y dije, wow, realmente un tipo, un productor, puede ser una banda entera, ¿no? O sea, tú puedes hacer una banda entera, hacer los arreglos de por aquí, hacer los arreglos por acá, para componer una canción que empieza de cero. ¿Qué prefieres, hacerlo old school de manera acústica o meterle un poquito de sintetizadores? Bueno, no, yo ya no puedo trabajar como, por ejemplo, Quincy Jones, de Tito Puente. La vieja escuela yo digo que es la mejor escuela y esa gente eran unos magos, o sea, como tú. Hay una nota de Tito Puente que me han dicho, ¿no? Que una vez estaban de gira y se fueron, no sé, a dónde, a Japón, una vez así. Entonces, estaban manejando al venue que, no sé, en la otra ciudad quedaba como a cinco horas, ¿no? Entonces, resulta que ya estaban por llegar, no sé, en dos horas y se dan cuenta que la maleta donde están todas las partidas se había perdido, brother. Se había perdido completamente. Entonces, o sea, ya el tipo que cargaba se quería matar, o sea, no sé qué hacer. Entonces, vienen a Tito Puente y dicen, Tito, este, mira que, y ese es un Big Bang, cuatro trompetas, cuatro trombones. Hay que leer y leer y leer. Claro. Y dice, Tito, mira, esto es lo que ha pasado. Y ya no había marcha atrás, o sea, tenían que ir para adelante. Y yo dijo, bueno, vamos a parar en donde tengan manuscript paper, o sea, papel para escribir. Pentagramas. Pentagramas. Sin piano, sin nada, sin referencia, sin guitarra, sin nada. El tipo escribiendo toda la música de él a mano, bro. ¿Qué? ¿De verdad? Es una locura. Tú mira a Quincy Jones, ve el documental de Netflix, Quincy Jones, bro, a mano. Escribe música como escribe si fuera su nombre completo. Exacto, bro. Es locura. O sea, si mira el piano, bro. Para que la gente entienda la música que se lee, digamos, tiene un pentagrama, donde hay una clave de solo, una clave de fa, hay una corchea, que son notas musicales que los músicos escriben en silencios. Una cosa complicadísima. Y claro, el señor lo hizo en una conversación al concierto. Quincy Jones hizo toda la música de la película que era The Wizard of Oz, pero la versión con Michael Jackson que lo hicieron. Bro, lo hizo, creo que fue una noche anterior, sin piano en el hotel. Bro. La cabeza, todo, todo. Violines, o sea, todo un sinfónico. ¿Cómo haces temas? Entonces, ese nivel yo no lo puedo hacer. Por eso me encantaría, pero yo vengo de otra escuela, que es la escuela de lo que me dices, tu programación. O sea, yo lo creo en mi cabeza. 2.0. Sí, entonces yo necesito, entonces, pongo las tropetas, pongo esto, entonces ya cuando escucho y me gusta, ok, aquí, entonces ya comienzo a escribir las partiduras en la computadora. Igual no necesariamente es que tenga menos méritos, sino que es otro el proceso creativo. Otro, pero es mucho más rápido para mí. Un poco más ejecutivo, ¿no? Claro, entonces, pero yo te digo que es tan orgánico, es otra onda, entonces yo... Mucho respeto. Yo intenté hacerlo y no pude, y yo no puedo retroceder ahora. Claro, pero ya tienes un método. Tengo que seguir con la tecnología, gracias a la tecnología, pero hoy en día casi todos los productores trabajan así. Y de verdad que es algo que nos ayuda bastante. ¿Y alguna vez te ha interesado usar, además de tu talento musical como productor o tu percusión, tu voz? Cantar, meterlo un poquito, porque... No, mira, yo es que como soy tan perfeccionista, primero que todo, el autotune no me gusta. Yo creo que fue el único estudio que no tenía autotune hasta que llegó un reggaetonero y tuve que comprarlo porque no podía cantar sin autotune. O sea, hay una cosa que tú puedes... Autotune, para que la gente sepa, es esta cosa que afina un poco la voz de las personas. No, afina la voz. O sea, no un poco así. Tú puedes cantar ahorita y te pones... ¿Y dices qué? Eso es autotune. Sí, entonces resulta de que a mí, yo detesto el autotune. Es como una trampa, ¿no? No es una trampa, pero a mí no me gusta el sonido que da. O sea, te da como una sensación metálica, pero hoy en día está metido en todo y la gente lo está cantando hasta en vivo. Lleva un técnico, un cantante, que no vamos a nombrar, no sé, un cantante de X, viaja con su técnico que solamente hace el autotune live. O sea, está cantando y está afinando la voz procesándolo por el Pro Tools. ¿Dónde el juego se contó el chorizo? Claro, saca el micrófono, va a través de la interfaz del Pro Tools, cero latencia y sacan esa misma señal de cuerda a las canciones. ¿Pero no hay un delay? Nada de delay, pero por eso tiene que tener un técnico ahí que está ahí al tanto. Es algo fresco porque, bueno, tiene un sonido diferente. Claro. Pero yo fui a uno de los estudios que nunca lo tuvo hasta que llegó, no lo quiero nombrar. Sí, mejor no lo quemes. Pero entonces lo tuvo que comprar porque no podía cantar sin eso. Porque hay cantantes que, bueno, cantan un poco desafinado pero cantan normal y después se definen. Una cosita chiquita, ¿no? Pero ya están acostumbrados los cantantes a cantar con autotune desde ya. ¿Qué locura? Porque tienen que escuchar cómo va a sonar, o sea, tienen que escucharse, ellos cantan cantando desafinado y quieren que escucharse Luis Miguel, ¿entiendes? Bueno, ¿qué? Entré. Pero yo no nacido con la voz y yo lo acepto. Yo nacido con un don para timbal, para orquestación, para productor y ese es mi línea y ya. Y por ahí vas. Y por ahí estoy contento y feliz. Y además de eso, tienen derecho los instrumentistas también a ser artistas. ¿Por qué no? Si antes, como Louis Armstrong, Duke Ellington, hasta Arturo Sandoval, Carlos Santana, Chiqui Peralta, sigue muy lejos, Chiqui Peralta. Hay gente que toca instrumentos que se huevan figuras importantes. Ellos son el rostro de la banda, digamos, a pesar de que otra persona cante y lleve el vocal leader, ¿no? Exacto, de Colombia, Fruko y sus tesos, que era el bajista, bueno, es el bajista. Entonces yo quiero también ser eso, o sea, un instrumentista de hoy en día que sea una figura. Tito Puente estuvo en los Simpsons, ¿no? ¿Cómo? Increíble. Yo ojalá que pueda llegar. Algún día estará un poco más jaladito. A mí te pones el otro día en Instagram con Willy Colón, el malo del Bronx. Sí, sí. Justo quería preguntarte un poco por tus referencias, ¿no? Willy Colón ha sido una dupla con Héctor Lavoe en este disco famoso El Malo y en esa década en general. Quería preguntarte un poco si vas más por la salsa de Puerto Rico, no sé, o te gusta más de repente la timba cubana. ¿Por dónde va tú tus referentes, ¿no? ¿Quiénes son esos que te han marcado? Ya me dijiste, Tito, ¿quién es más? Sí, bueno, yo tengo mucha influencia, mira, yo he ido por fases. Cuando yo estaba, primero me gustaba mucho la música de Puerto Rico, más que todo como el Gran Como, cosas que se escuchaba mucho en el radio, en la cama de patata gente, o sea, salsa, como era rico. Después cuando entré a la universidad, como ya estaba estudiando bastante timbal y la batería, me entró la furia por la timba, o sea, escuchando los Bambam, Charango Avenera, obviamente NG La Banda, La Banda de Primera, bueno, se ha bajado con Alexander Gabrero. Ah, claro, claro, eso para mí fueron, bueno, Alexander no existía como banda en esa época, pero me entró la furia, entonces yo era súper timbero y todo era, ah, mano para arriba, para el cielo. Es que hay una alegría ahí, papi, yo soy cubano. ¿Tú has sido a Cuba? Sí, es increíble. Esa vaina es una bomba. La casa de la música en Miramar debe ser una de las experiencias más increíbles de la que yo estaba. Parece que bailan como si el mundo se fuera a acabar mañana y hay que ser feliz hoy día, ¿no? Eso me volvió, me voló el cerebro. Hermano, yo tengo un vlog ahí de lo que pasó en Cuba y no tengo todo porque no entraba, el YouTube me dijo vlog, vlog, o sea, estoy demasiado para la gente, porque era demasiado sabor, hermano. Qué tierra mágica, ¿no? Sí, entonces pasé por eso, pero después de ahí maduré un poco porque me entró lo de todo lo de Nueva York, la faña y toda esa onda. Y entonces hoy en día, Johnny Pacheco, hoy en día tengo una combinación de todo, hasta de Colombia, del grupo Nietzsche, me gustan los montuneos de esos, de la sabrosura, de la finca de Guayacán, todas esas cosas, pero me gusta también Huaco de Venezuela, Oscar de León, obviamente Puerto Rico y Cuba, como siempre, Nueva York, para que la faña, lo que hizo Tito Puente, como Roberto Labo, Rubén Blades, Willy Colón, ha sido creo la mayor influencia, pero todo esto está combinado también con el lado anglo, porque yo... Poco occidental, un poco de... Yo crecí en Estados Unidos escuchando salsa en mi casa, pero en el colegio tú no podías escuchar salsa porque te decían quién eres tú, o sea, te discriminaban, era una discriminación full, entonces yo no podía mostrar que me gustaba la salsa, yo tenía que mostrar que yo era un gang, un gang member, gangster, y yo era así, o sea, tuve fotos de super ghetto, mis pantalones eran de 50, así, con el carpintero, así, nada, así, los Timberlands, hasta acá, hasta tenía un blowout, y me ponía una cosa llamada beeswax en el pelo y parecía un super scene, sí, Goku, bueno, era una cosa de loco, no te imagino, sí, bro, si tú ves esas fotos, tú dices, no, yo las quemé todas, creo que por ahí, mi hermano tiene una que me, así como me hace este, siempre me dice, bro, no hables mucho de mí porque si no, me saco esta vaina en Instagram y te cago, entonces, pero, de ahí viene también la influencia cuando tú escuchas mi música, de lo que es el R&B, por eso cuando la gente se nota, y tú, muchas cosas ahí, ¿qué haces? Yo soy un ciudadano del mundo y mi música representa eso. Hasta Bruno Mars. Bruno Mars, o sea, Justin Timberlake, Sam Smith, Adele. Estás en un lugar, como dije al inicio de la presentación, donde hay mucha influencia de muchas cosas, no mucho artista, obviamente mucho latino, pero te vas un poquito más arriba y la cosa cambia rápidamente y me imagino que eso, para ti como artista, es una cosa para nutrirse increíblemente, ¿no? Sobre la cena local, aquí hay mucha cena local salsera, cosa que yo celebro, en un momento era todo cumbio, la salsa ha rejuvenecido, gracias a gente como Vanilla Harkur, Josimar, Tony Vega, antes un poquito atrás, Antonio Cartagena, Cartagena, claro. Mucho allá. ¿Cómo sientes la salsa peruana? Siento que tú, ahora por lo que hemos hablado, no sé si ha sido a propósito, creo que no, creo que ha sido una cosa casual, has diferenciado tu sonido mucho, y te hace muy particular, sin perder esa mística de tener la salsa, pero ¿cómo ves la escena local? Sí, bueno, como productor, porque tengo yo el lado artístico y el lado como productor, ¿no? Yo veo el talento peruano, especialmente las voces, que son espectaculares y déjame decirte que este fenómeno que está pasando en Perú con jóvenes haciendo salsa, no existe en ningún lado del mundo, solamente en Cuba. La única cosa es que en Cuba es hasta más difícil sacar su música al extranjero por lo que pasa. Sí, por toda la cosa política, pero aquí en Perú hay un fenómeno, yo soy ultra fan de Daniel Alcour, para mí me parece una chica que tiene demasiado potencial y ha logrado mucho en tan poco tiempo, eso tiene mucho que hablar, gusta a la gente, a mí, a los músicos, nos encanta, me encanta ver su show porque baila increíble, tiene una técnica, una clase de bailar y obviamente me encanta cómo canta también, César Vega, que es un sonero, sonerito, porque es muy joven y tiene una calle increíble, Yosimar también me gusta bastante, Inmi Gutiérrez, una voz espectacular, así que hay muchos talentos de vocales, hay también músicos increíbles como Paul Estrada, que es un timbalero, conguero, que él es quien más o menos graba todo y otros productores increíbles, lo que pasa es que yo creo que a veces la misma industria, como en Paz en todos lados también, que te dice tienes que ser comercial para que puedas pegar en la radio, Hay que vender, hay que... Sí, tienes que hacer estas canciones porque esa es la que van a vender y tienes que arreglar las canciones con este formato y tiene que ser esto es cierto de minutos. Y sale todo como formateado igual, ¿no? Sí, y mi mensaje para toda esa gente es que tienes que ser... Si tú quieres marcar una historia antes y después dentro de la música, no estamos hablando solamente de un país, o sea, estamos hablando del país, del mundo entero, como lo que hizo Rubén Blades con Pedro Navajo, o sea, cuando él llegó a esa canción a la disquera, disquera dijo, ¿qué es esto? O sea, una canción de seis minutos en la radio jamás va a funcionar. Imagínate, se haya aprendido a la femia, ¿no? Exacto, y ha pasado eso muchas veces, pero Willy Colón, bro, por eso cuando lo vi a Willy Colón y me felicitó por los Grammys, casi me quería morir, en ese momento, porque Willy Colón es el productor que, bro, cambia un muchacho, cole, ye, ye, cole. El gran varón para mí es una cosa, hay un antes y un después, para mí esa canción es brutal, o sea, la historia que cuenta, pero cómo la hace él, o sea, la interpretación que tiene y él cómo la ve, porque la interpretación era un chico que no lo conocía a mucha gente, la verdad, solamente él es millonario por las realidades y él dijo, esta la va a pegar, eso es ojo de productor, o sea. No, ese man es demasiado, mira, lo que hizo el comentólogo, lo que hizo con Rubén Vlades, marcó el estilo con los trombones, o sea, la razón por la cual los trombonistas hoy en día tocan con el sabor ese, de pa, 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 pa. Esa guapería vino de Willy Colón, es más, cuando tú le dices, por ejemplo, cuando tú estás grabando una canción y hay un trombonista tocando y está tocando un poco más pa, 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 pa que queremos cae el sabor entonces aprende de eso aprende de marcar una historia de marcar un sonido y creo que en perú tienen que dejar que la libertad de la creatividad o sea la libertad de ser creativo tiene que existir y que los empresarios las personas que están pagando por estos producciones porque yo sé que ellos tienen sus empresarios sus productores ejecutivos o la disquera o lo que sea como control yo no sé yo no estoy enterado que dan que le den la libertad y le digan productores vamos a intentar crear un nuevo sonido porque no funciona no se mete un cajón en la canción mete este asamplea una quena por ahí y así salen los únicos no si mete algo mete algo diferente como combina no sé este el piano del montuno con tal vez una guitarra nylon no sé como lo que hago yo también que por ejemplo en mi música como yo tengo mucha influencia de r&b le pongo un talk box tipo bruno mars en una canción se siente se siente o le pongo las guitarras eléctricas los synthesizers los voicings como la manera de crear melodías me entiendes y no tiene que ver con hacer covers o no porque mark anthony ha hecho muchos covers este tito nieves ha hecho muchos covers de marco antonio solís pero tito nieves tiene la sonoridad de sergio george que le puso sello en ese momento india también ha hecho muchos covers también y sergio eso no tiene que ver con los covers es simplemente la originalidad dentro de la producción y la libertad para los músicos crear sus propios patrones su propio este estilo de tocar una consulta me imagino que ahora que has ganado ahora mis todos son tus amigos y te deben llamar y de repente es la misma gente antes que lo que hace la puerta y un claro en la nariz pula la nariz pudo fuera no quién eres qué haces se ha pasado mucho eso claro claro porque es natural o sea yo lo yo lo acepto aunque no te preocupes decirle no llámame mañana como a las tres de la mañana que estoy durmiendo a eso ahora llámame porque uno siente todavía en el corazón todos esos este momentos de obstáculos que y todas esas puertas que se cierran en tu cara cuando tú tienes la misma música o sea yo soy mismo tony zucker de la vía antes que me nominaron al grammy entiendes pero las cosas pasan por algo y yo entiendo de que en la industria se trabaja de una manera con unos jefes que le dicen a los otros y los otros no y uno no puede controlar eso esa es la manera de cómo está la industria pero también sabes que eso es lo bonito de trabajar y de romperse la frente porque eso ya esa es la historia es that's the story you know the american dream el sueño de uno y trabajarlo y y hacerlo o sea demostrar este tu corazón tu disciplina y tu paciencia tu perseverancia y si si todo el mundo te dice que sí es correcto entiendes te gustaría tener hijos claro te vives enseñándole a tu hijo a tocar sí 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 eso para mí va a ser un sueño porque mi papá ha sido la figura de mi vida ejemplar y ha sido más que todo un papá de lo mejor que ha existido en este planeta tierra te lo aseguro porque él me ha dado todo él se puede de ricardo palma de chozica a buscar un futuro mejor para para mí para mi hermana que se graduó de harvard como ortodoncista súper inteligente mi hermano es un dj súper reconocido en miami también se graduó de la universidad yo también y él fue a limpiar baños de trabajar acá en bancos y tener buenas posiciones se fue a miami a literalmente limpiar baños a trabajar en tres trabajos no no dormía nunca lunes a lunes porque trabajaba como el lunes a viernes y los sábados y domingos eran los toques y también trabaja en construcción al lado para ganar más dinero entonces eso ese ejemplo está mi corazón y eso es el legado que deja para mí mi papá siempre mi papá ha logrado mucho más que yo logrado o sea mi papá no puede tener el gran y físico pero tiene para mí tiene gran y de dios que se lo dio ya hace años y por eso cuando yo estaba ahí y estaba sentado y yo cargando el gran y pero es que ese sentimiento no lo puedo ni describir se te veía muy emocionado cuando hablabas de tu familia me pareció increíble porque mucha gente se sube ahí tal vez se pone a mencionar gente que puede ser más marqueteras pero tú hablaste de tu familia a tu abuelo y uno como peruano y yo no te conocí y decía yo hablaría exactamente lo mismo hablaría de mi abuelita de mi mamá de mi perro de mi hermano es como mi abuelo de los 13 años tuvo que salir a trabajar ha trabajado demasiado duro por su familia a sacar a todo el mundo adelante a sus hermanos cuidar a sus hermanos y hermanas a sus hijos es una persona ejemplar nunca dejó todos los años de ir a miami a visitarnos a mí y mis hermanos me llevaba al colegio todos los días me enseñó a nadar me enseñó a montar bicicleta esas son las cosas que uno dice yo quiero ser como oji chan mi abuelo yo quiero ser como mi papá personas correctas personas que 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 dejan un mensaje a la sociedad a través de su propia familia un ejemplo claro la última pregunta esta pregunta es la de todos mis invitados no sé por qué tengo una fascinación con este tema y creo que puedes conocer una persona sobre cómo te responde y es muy sencilla y tiene que ver con cómo ves la muerte cómo la llevas cómo la ves en tu cabeza la ves de una manera que crees que el día que ya no estés aquí si has hecho bien estarás en el cielo habrá un proceso como un purgatorio una suerte así o crees que sencillamente es todo más mundano y ponen off y desconectan el cable y nunca lo volvieron a conectar no no yo bueno yo soy una persona de mucha fe soy católico cristiano yo creo que hay un mundo mejor cuando nosotros vayamos acá estamos aquí por un propósito que solamente dios te puede controlar porque todas las cosas que me han pasado en la vida es gracias a dios hasta los momentos más malos uno tiene que saber agradecer a dios por estos momentos porque cuando él te hace bien tú le agradeces y cuando lo hace mal le reclamas pero a veces por ejemplo cuando cuando pasé momentos difíciles en mi carrera como cuando me descualificaron en los grammy porque no tenías la cantidad de palabras una tontería 50 palabras creo que tienen que ser entonces era como que para que la gente sepa él estuvo nominado a una categoría de algo así como artista latino una cosa así una cosa increíble pero como sus palabras no llegaban a tener la cantidad cantidad de palabras en castellano lo descalificaron teniendo una producción de mucha música musicalmente era totalmente latino es claro pero resulta de que aprendí de que hay reglas en academia pero no sólo eso aprendí que el tiempo de dios es perfecto porque a través de eso pasaron mil cosas mucha gente conoció seguro mucha gente me conoció el presidente de los grammy se reunió conmigo me dijo tony no te preocupes cosas pasan por algo yo no puedo controlar esto es un comité pero sabes que te voy a poner en contacto con x x personas porque quiero que ellos te conozcan y como eres el presidente de los latin grami se o sea de entorno en el whatsapp de él importa no exacto eso no hubiese pasado entonces todo pasa por una razón y creo que el propósito está en nuestro corazón y creo que vamos a ser un mejor pero lo más importante es dejar un legado aquí en vida o sea en vida haz lo mejor que tú puedes respetando dando a la sociedad y siendo una buena persona o sea viviendo con mucha fe y de verdad dando a la comunidad porque no es que tú tienes que ganar tanto dinero o tienes que tener mil grammy o sea no es más si yo me muero sin un grammy bro es ok pero sabes que i try my best yo hice lo mejor que pude y además de eso toqué las corazones de las personas y yo me recuerdo cuando la gente me escribía decir tony por ejemplo hay un paciente este que lo conocí un fan en orlando cuando estaba tocando y vino hacia mí este mejor yo tuve cáncer casi me muero y yo escuchaba todo tu música todos los días en el hospital cuando estaba hoy en las quimioterapias y te lo juro cada vez que ponía tu música me daba ganas de seguir viviendo me daba ganas de seguir escuchando música y disfrutando y celebrando y cuando y estaba bien y entonces ese momento es como que ese es el gran eso no paga ningún gratis entonces eso es lo más importante hacer esta vida lo que tú puedes de que te nace el corazón lo que dios te pone y agradecer a dios por todo todo lo que te da y saber que dios te va a recoger algún día porque la vida así y vas a tener que saber que vas a ir a un mundo mejor y vas a estar celebrando al final pero sabes que vas a dejar todo aquí en la tierra para que la gente te recuerde para siempre ojalá nos encontremos arriba hermano de toda manera un gusto conocerte muchas gracias alianza o la u cristal válido muy bien una pichanga de fútbol o un yami musical pichanga para conquistar yo voy o yo espero yo voy héctor lobo el gran combo con la sonora ponceña héctor lobo chela o pisco chela una buena canción tiene que tener sabor y el gran mí fue para mí y para perú mi canción de salsa favorita es ah el cantante rubén blazer soy el cantante para mí perú es lo máximo y finalmente venir a la banca ha sido de lo mejor de lo mejor en perú de las entrevistas de verdad jesús gracias por todo yo sé que es una palabra pero con una palabra no se puede agradecerte suficiente verdad gracias por estudiar mi carrera y todo eso y eres un tipazo así que muchas gracias gracias pero a ver qué gusto gracias por estar aquí voy a grabar tu firma por favor y inmortaliza tu presencia gracias me quieras no gracias doctor gracias por todo no